Esta mierda no es normal Chumbo-fotas, chumbo-fang Todos siempre a Bambi Luego no dejaron de soltar Los porros siguen yagando Y nos tenemos que quemar México y Colombia Parce hoy se vuelven a juntar Ya saben que palema Es posamos de estímulo Y yo me pongo, le c ребos Me pone cachondo, me tiene responde Le vaso bien hondo, le traigo el combo Y acaba dos pies de arriba de mi hombre Y yo me pongo, le c ребos Me pone cachondo, me tiene responde Le ponte bien rondo, le ponte el combo Y acaba tus pies arriba de mi hombro Esta mierda no es normal Tú me apuntes pa' llegar Reventando al celular Tumumota, tumo guas Esta mierda no es normal Tú me apuntes pa' llegar Reventando al celular Tumumota, tumo guas Me la saco y en su cara Se la pongo pa' llevar Que tu bebé va empezando Tú no te decís pa' aguantar Si en la fiesta yo me loco No me quieren invitar Pero si ya yo estoy dentro Nadie a mí me va a sacar Desde rofera, que ya entera No tiene manera, lo pongo con regla Ya estaba yañera, me tiene loquera Llegó de Colombia a esta fase perquera Comer mi colegio, le meto tablón Porque esta es mi vida, no tengo tensión Me acuerdo de mi nombre el día de hoy El ritmo de Chiapas, tumado al cantón Esta mierda no es normal Tú me apuntes pa' llegar Reventando al celular Tumumota, tumo guas Esta mierda no es normal Y me apuntes pa' llegar Reventando al celular Tumumota, tumo guas Yeah Fucking body, a TVH Is that how I Yeah En Calumfaka Palambia May One more time, a fucka Tumumota, tumo guas Tumumota, tumo guas